Pero la gente te respondió y te aplaudió de pie como a los grandes artistas que seguramente te ha guardado en el corazón esa noche inolvidable, ¿no? Sí, realmente, lo de hoy es que era fue tremendo. Impresionante. Eso habla muy bien de tu gesto, de tu solidaridad, aparte de una artista que se está iniciando en este camino, en este mundo mágico, que debe ser para vos y creo que para cualquier artista, pero la pregunta sería qué diferencia encontrás del público capitalino como fue Buenos Aires y el público del interior como fue Valle Esteos. Primero que el pelado, al que se le quemó la casa, para la gente que no, la roticería, para la gente que no conoce el caso, a este muchacho se le quemó la roticería. No es que yo soy la persona más solida, no. El pelado es mi amigo porque me daba shows, él era mozo, y entonces hablaba en los bares en donde iba a ser mozo y decía che, tengo un amigo, un negro grandote así, que toca la guitarra, lo podemos traer. Y de ahí nació una amistad de hace mucho, de hace como 12, 13 años. Y cuando me enteré, automáticamente lo llamé y le dijimos che, hagamos algo para juntar fondos. Empujé la causa, pero no porque, repito, porque soy la persona más solida del mundo. No, simplemente porque él es sumbroso, él medio demorfal a mí. Entonces yo no puedo hacer nada, simplemente fui. ¿Qué diferencia hay entre esta gente y aquella gente? Que yo cuando toco una canción, una zamba o María Bá, parece que hablo en otro idioma y me siento muy lejos de mi casa. Y cuando acá toco una canción como María Bá, siento que estoy en mi casa. Esa es la diferencia. Muy bien, ¿tenemos una más? ¿Quién? Betty, reincide. No, voy a sacar una duda porque nosotros ya nos quedamos con la gana de tener una conferencia con Ricardo Montaner que no le dio o tuviste la oportunidad de conocer una persona y compartir varios momentos. Entonces, estaría bueno saber cómo es Ricardo Montaner. ¿Cuánto pide? Digo como persona. Tanto como vos. Sofía me conoce. Sofía es una compañera de mi pueblo que cuando nosotros grabamos el primer videoclip y Sofía cubría las notas, esto te estoy hablando hace 17 años. Sofía estaba al costado de la Trabujana. Era más petiza que ahora. ¿Cómo es Ricardo? Ricardo a mí me ha tratado con un cariño y un respeto que yo no podía entender. ¿Por qué este semejante bestia tenía ese aprecio por mí? Ricardo es una persona muy sensible. Es una persona que a mí me ha enseñado mucho. Pero es diferente el trato cuando nosotros era como que estábamos en el mismo lugar. Sacando las diferencias. En el mismo lugar de trabajo. Pero sí vi que Ricardo tenía una generosidad muy grande con la gente que iba al estudio. Por lo tanto me cuesta un montón creer que a lo mejor él, no sé, le debe de haber pasado algo. No sé, sinceramente. Pero yo siempre tuve buenos gestos de parte de él. Entonces lo que haya sucedido seguramente tendrá sus razones. Realmente no lo sé, ni quiero decir que es la persona más buena ni la más mala porque no lo sé. Pero yo sé que conmigo se ha portado de una manera muy generosa. Me ha ayudado en un montón de cosas. De hecho, he recibido un mensaje fuera del programa. Y nada, simplemente gestos de agradecimiento para él. No sé por qué, porque esto es una manera de conocernos mejor, que ustedes sepan quién es quién. Y si por ahí él ha logrado generar una molestia en ustedes, es raro de él. Algo ahora ha pasado, Ricardo. Si vas a ver esto, te mando un beso grande. Muy bien. Tengo que cerrar porque tenemos a Nazareno también para aquí. No, 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 también lo traigas, por favor, a Nazareno. Ahí está, ahí está, ahí está. Todos hablando con Darío, pero también está Nazareno. ¡Taza! Quería ver, digo, si vas a seguir mucho tiempo más porque nos daba más de frío. ¡Taza! Hacelo cantar un poquito que tiene canciones, creo que es hermosa. Muy bien, dice que te hagan. grabalo, grabalo, grabalo en WhatsApp y mantéselo a Zopi vos mientras pensás del tema me pide acá la chica de Inglaterra que cantes una canción ¿cómo era? propia dice propia eso es lo que dijo ese señor buenísimo, gracias, me salió yo te voy a tirar acá una infancia hermosa un dinosaurio que camina o la espada o la pelota un campeonato de canicas una escuela agresiva Una maestra sin paciencias Un papá que no quería Comentarios en la mesa Una familia que no entiende A estos locos soñadores Con guitarras en planetas Donde no llegan aviones Una novia que me llama Siete veces en el día Una privacidad negada Cortesía de esta vida Y estas ganas De encontrarte Felicidad Muy bien ¡Aplauden, che! Gracias, amigo, muy amable Los que tienen cámaras que no tienen para arriba ¡Aplauden! ¿Cómo te llevas con eso? ¿Ves un trambolín y te enloquecés? Forma parte de tu sangre, de tu genética Tener que saltar ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, la verdad es que es lo que me dio Esta profesión que tiene que ver con el circo Es algo que Lo que más seguro tengo De alguna manera De hecho me encontré con los chicos de los Caligari Que bueno, a varios los conozco por el circo Y no quiero nada, ¿te animás a hacer? Justamente el número ese que hicimos Es el primer número que hice en el circo justamente Así que me marcaron en qué pasadas iba Y detrás de quién Y bueno, lo hicimos Pero sí es real que cada vez que veo un tramo Una camalástica, ese tipo de cosas Me desvigo por saltar Ya estoy más grandecito Tengo que aprovechar los últimos años Muy bien, seguimos ¿Quién pregunta aquí, Betty? Primero vamos Santiago Hola, buenas noches Nazareno Buenas noches Bueno Nazareno, has hecho un montón de cosas Entonces se me ocurre preguntarte De todo lo que has hecho ¿Cuál es la que más disfrutas? En realidad Disfruto de poder trabajar Mucho No tengo una especialidad La realidad es que En cuanto a los saltos Estoy como más seguro Porque es lo que más Más he hecho durante mucho tiempo Pero disfruto mucho De poder estar acá De poder jugar con la gente Que el otro día un poco lo aclaré A veces Este año ha sido muy duro Para mucha gente Donde cada uno tiene sus problemas Ya sean económicos O familiares Y me parece que la gente Paga una entrada Para poder divertirse Y cuando veo que la gente Logra reírse Y que puedan Se distrae un poco Eso es lo que más feliz me hace Ya sea saltando O contando chistes O corriendo O subiendo a la tribuna El fin mío Es que la gente La pueda pasar bien Y realmente Estoy muy agradecido De la gente de Villa María Que me ha aceptado En este festival Es un festival muy grande Donde me ha dado La posibilidad De poder aprender también Con tanta gente Es muy difícil Yo estaba acostumbrado A hacer eventos Muchos más chicos En el cual Los chistes míos Pasaban con chistes Con cosas Y acá Al tener la gente Tan lejos Era un poco más difícil Así que la verdad Que para mí Todos los días Es un aprendizaje Y también quiero agradecer A Martín Gil también Y a Marcos Y a Dino A Horacio Que está en el escenario ¡China! 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 ¡Gracias!